La ciencia explica si Shakira no es mejor que Clara Chia. Shakira lanzó canción con la que dejó quedar muy mal a Piqué y a Clara Chia. Ante esto, miles de personas han dado a conocer su opinión y estas han sido de todo tipo. Music Sessions número 53, se ha convertido en el primer éxito musical del 2023. Con este tema, Shakira sacó todos los sentimientos y pensamientos que le ha generado su ruptura con Gerard Piqué y con esto impactó a muchos. De paso llevó a que las críticas hacia el exfutbolista y su joven novia se desataran. Pero la artista colombiana no se quedó por fuera de los malos comentarios, pues hay quienes la tildan de tóxica o la ex que no supera e incluso dicen que no era necesario hacer esta canción exponiendo su vida personal. Pero a todo esto, Shakira se adelantó y en la letra de la canción aseguró que las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan. Esto quiere decir que decidió sacar a relucir por qué terminó su relación con el exfutbolista. Hacer una catarsis y ganar mucho dinero. En redes sociales, se puede ver casi todos los internautas solo tiene un tema y en la canción de Shakira. Ante esto, en TikTok, un usuario que ha ganado gran popularidad por explicar diversos temas desde la ciencia. Más específicamente la física, ha decidido hacer una intervención. Javi Santaolalla, compartió un video en el que inicialmente se le ve usando una camiseta del equipo de fútbol. Junior a pesar de él ser español de nacimiento. Allí, decidió hacer énfasis en que Shakira no solo destrozó a Piqué, sino que en la canción ella se compara con Clara Chia argumentado que es mejor. Por esto, él quiso determinar si lo dicho por la colombiana es verdad, es decir, cuantificar la comparación. Usando el Ferrari y el Twingo que el artista mencionó. Ahí, el doctor en física de partículas, dejó claro que dejará a un lado la parte estética. Y se enfocará en lo que caracteriza a un vehículo, la capacidad de desplazamiento sobre el espacio, más precisamente, el motor. Javi Santaolalla explica detalladamente su punto y lo podrá ver en el siguiente video.